¡Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular! Dando gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, luego cada uno de ustedes que hace posible que este programa esté en el aire, ustedes que nos inspiran, ustedes que esperan que siempre vengamos aquí con la última información del fútbol nacional y las noticias internacionales que merezcan estar en este programa. Por eso yo me traigo un internacional aquí al estudio, por eso yo le digo a uno que todavía, él está casi perdiendo eso, pero todavía es venezolano, pronto será un dominicano más, como así tenemos a Xavier, a Peter Núñez, que está por aquí, toma. Hola, ¿qué tal, Frank? Y desde ya saludamos a esta fiel y consecuente audiencia de CDN Deportes, porque como cada lunes y viernes estamos listos para llevarles la mejor información del fútbol nacional y, cómo no, a veces también información internacional, porque recordemos que un fanático informado es un fanático que se respeta y fanático que se respeta, sintoniza alineación titular. ¡Coge ahí! ¡Agarra! Pero es verdad que tú eres marinero, yo creo que tú eres publicista. No, 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 bueno, aquí se aprende de todo un poco. Pero, pero, óyeme, ¿sabes que está aquí y se ríe? El marinero de verdad, estudiado, sí, marinero, ¿dónde fue que tú estudiaste? Así es, en la Universidad Marítima del Caribe, en Venezuela. ¿Universidad Marítima? ¿Y te graduaste de licenciado en maritología? Ingeniero marítimo. Ah, ingeniero. Ingeniero marítimo y tercer oficial de la Marina Mercante. ¿En serio? ¿Ingeniero? Sí, tenemos esos dos títulos. Peter, ingeniero marítimo, existe un ingeniero marítimo. Para que usted vea, sí, sí. O sea, tú tiras cálculos de la mar, tú sabes por dónde uno debe irse. Podemos, sí, claro. ¿Dónde están los arrecifes más altos? ¿Dónde están los más altos? Bueno, no, un capitán debe saber dónde trazar su ruta y a dónde dirigirse. Dios, ¿y estás aquí hablando de fútbol? También. Esas son las cosas de este programa. Alineación titular. Bueno, y en España, aunque está lejos físicamente, tenemos a otro ingeniero. Este es un ingeniero catalán, experto en fútbol. Y es confitrión de este programa, Xavier Cadalso. Hola, muy buenas tardes, compañeros y a todos los televidentes de CDN Deportes. Y como no, de este gran programa, Alineación titular. Un día más nos damos cita para hablar de la actualidad del fútbol en República Dominicana, que sin duda alguna está ahí. Está en la LDF, está en el fútbol playa, está en el fútbol sala, y está en todo lo que se juega en una superficie donde el balón es el protagonista. Y aquí, como no, para acompañarnos en el programa en el día de hoy, a nuestro compañero Edwin Fernández, al cual le damos también la buenas tardes. Edwin, muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Xavier, a nuestro público. Gracias por acompañarnos, mucha información hoy. Como dijo Xavier, tenemos información de fútbol playa, que no es muy común, pero hoy sí tenemos fútbol playa en alineación titular. Antes de entrar en esos detalles y de saludar a nuestro invitado, que tiene que estar por ahí casi entrando al Zoom, yo creo que Xavier me diga qué le pasa. Yo te siento como... ¿Perdió el Barça, Xavier? Sí, 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 perdió el Barça, además que uno lo vive con una alegría especial. Y una alegría especial, no. Un padecimiento especial. ¿Cómo así? No, no, es que no todos catalán somos del Barça, ni somos del español, ni somos de grandes equipos, ni del Madrid, ni del español, ni del Atlético Madrid. Hay algunos que nuestro corazoncito está repartido en otras categorías, y el mío está en el Terrassa Fútbol Club, un equipo que está en la segunda de la Real Federación Española, y que, bueno, siempre aspiramos a estar más arriba, lo que pasa es que los resultados a veces no nos acompañan. Terrassa Fútbol. Yo pensé que era del Atlántico, de la LDF. También, también, también. Tú fíjate que además son dos colores que combinan muy bien, ¿no? El segundo color del Terrassa es el azul, evidentemente también el de Atlántico está ahí representado, y por eso uno va repartiendo un poquito su sentimiento. Bueno, pues levante ese ánimo. Sabemos que hay mucha diferencia de hora con España, pero allá todavía es una hora decente. Está lloviendo, aquí se ha pasado el día entero lloviendo en la capital, en el país entero. Aquí hemos tenido una temperatura verdaderamente muy, 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 muy primaveral, ¿no? Porque, gracias a Dios, nos hacía falta para acompañar la Semana Santa, ¿no? Llevamos dos años de maldita pandemia sin poder disfrutar de estas fechas. Yo traía con un poco, un poco de mono, ¿no? Porque llevaba muchísimos años en República Dominicana, y no las había podido vivir directamente este año. Bueno, me he pegado un chute increíble, ahí, bueno, viviendo la fiesta del señor Díaz y Díaz también. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Yo no sé si ya está ahí, no me han dicho, no me han confirmado, pero sí. Aquí en Arzón todos cumplimos. Aquí ahora tenemos a nuestro invitado y amigo, y además un amigo muy especial que yo le tengo un cariño increíble, ¿no? Nuestro compañero Johnny Nieto. Johnny, muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Hola, ¿qué tal? Javier, Edwin, Frank, a todos en el estudio. De verdad que muchas gracias de poder compartir con ustedes la invitación. Y bueno, extrañándolo porque teníamos tiempo, ¿no? Que no podíamos compartir un ratito para hablar y, bueno, decirles que el cariño y el respeto es recíproco para con ustedes. Muchas gracias, Johnny. Te veo en la playa y ahora sí que completamos todos porque Xavier está en Tenerife, Edwin Fernández está en el estadio, Félix Sánchez, Peter y yo estamos aquí, Abelardo Camacho está en Moca, el bendecido de Moca, reportando sintonía de una vez. Y tú con el fútbol playa. Cuéntame lo que se vivió en esta semana mayor de un torneo internacional fútbol playa que se desarrolló en Puerto Plata. Sí, se puso en marcha durante los días jueves, viernes y sábado de Semana Santa, es decir, del 14 al 16 de abril, este torneo invitacional de fútbol playa Copa Van Reservas, Semana Santa 2022, organizado por la Federación Dominicana de Fútbol, su dirección de competiciones nacionales y dirección de desarrollo, con la participación de cuatro equipos, cuatro clubes nada más, un torneo que es una abrebocas para lo que tiene planificado tanto la dirección de desarrollo como la de competiciones nacionales, con el torneo nacional de clubes de fútbol de playa que se tiene estipulado que se lleve a cabo desde mayo hasta septiembre de este año. En ese torneo estuvieron participando los conjuntos 5 de abril de San Cristóbal, Atlético Romana Junior de la Romana, el conjunto representativo de Nahuatl, Fútbol Club Rodríguez García y el cuadro local La Gallera FC, cuatro conjuntos que estuvieron amenizando una velada de fútbol de arena realmente interesante en playa Long Beach, en Puerto Plata. De verdad que se sintió la presencia del público que estuvo comprometido, que se animó, muchos llegaron como por casualidad, como que bueno, iban a la playa y se encontraron con el escenario, con el entorno y después se terminaron enganchando a ver los partidos y por supuesto apoyar a su equipo local, el conjunto de Puerto Plata La Gallera. La jornada, el torneo contó con cuatro jornadas, es decir, fue una ronda de grupo, un único grupo, todos contra todos, disputaron tres partidos cada uno y la jornada final se desarrolló el día sábado, donde en el partido por tercer lugar, el conjunto de La Gallera se impuso 3-2 a FC Rodríguez García de Nahuatl, que habían terminado en la tabla de posiciones La Gallera con tres puntos, mientras que Rodríguez García no pudo sumar en esa ronda de grupos, y en el partido final, con mucho espectáculo, además un buen nivel mostrado por el conjunto atlético Romana Junior y 5 de abril de San Cristóbal, este último se terminó llevando el triunfo cinco goles por dos, reitero, en un desarrollo de ocho partidos de cierta intensidad y que realmente demuestra que hay un potencial para trabajar, para poner a funcionar y que ojalá que en el próximo torneo nacional de clubes puedan existir, puedan aparecer muchos más conjuntos que puedan desarrollar esta modalidad en el país. Johnny, Peter Nuñez te saluda aquí a los estudios y quiero preguntarte, estos torneos los vamos a poder ver o disfrutar aquí en la capital, a propósito de que este fin de semana se pudo disfrutar de partidos de voleibol de playa en el Olímpico, entonces quiero saber si hay algunos planes para traer este fútbol de playa a la capital. Mira, la Dirección de Competiciones Nacionales y la Dirección de Desarrollo todavía están en el proceso de captación, haciendo el llamado a los interesados, a los clubes que evidentemente estén legalizados, que cumplan con toda la normativa pertinente, como se ha hecho en el fútbol de campo, con el sub-19 femenino, con el sub-18 masculino, en fin, como se está haciendo con el fútbol sala, y a partir de allí de poder cumplir ese primer paso, entonces sabremos, o ellos sabrán en todo caso, yo simplemente soy un portavoz, de dónde se van a desarrollar, cómo se va a desarrollar la competición, la cantidad de clubes, porque implica una logística, porque el fútbol de playa, a diferencia del fútbol de sala quizás o del fútbol de campo, difícilmente hayan partidos en todas las localidades al tiempo. Generalmente lo que se hacen son válidas, se organizan y en un fin de semana se juegan las de Europa y en la siguiente válida vamos a la sede del otro, pero eso va a depender de los clubes que se inscriban, que participen. Por lo menos en este invitacional se vio la participación de un representativo del este, uno del sur, estuvo por allí el representativo de Enagua, y bueno, del conjunto de la Gallera de Puerto Plata en la zona norte, entonces entendemos que seguramente va a haber interés de algunos otros clubes por sumarse y que pueda haber masificación y competencia al mismo tiempo, es lo más importante, lo primordial para reactivar esta actividad, que no sea simplemente ocasional, sino que se desarrolle un calendario con una temporada al menos decente en las primeras de cambio para esta modalidad. Johnny, yo quisiera preguntarte, porque lamentablemente en la última actuación internacional que tuvo nuestra selección hicimos el payaso, y discúlpame el introducimiento este, hicimos el payaso porque no sabíamos jugar a fútbol playa, fuimos allí, no conocíamos las reglas, no conocíamos absolutamente nada de este deporte. En República Dominicana llevamos bastantes ediciones de este torneo que se ha realizado hoy en Puerto Plata, porque se realizaba en la capital, también se realizaba en Nahua, no es una gran novedad lo que se ha hecho en Puerto Plata. A mí me gustaría saber si a nuestros deportistas, que luego nos tienen que ir a representar internacionalmente, se les está enseñando lo que es este deporte, se les está enseñando la regla, o simplemente nos ajuntamos un grupo de amigos, hacemos un símil del deporte del fútbol en arena, y punto, y se ha acabado. Sí, es un buen punto lo que tú mencionas, porque se nota la carencia técnica del futbolista, del jugador cuando está en cancha. No es algo que haya que ocultar porque está en evidencia, hay desconocimiento también del reglamento, hay desconocimiento de la modalidad en sí. De hecho, en las transmisiones que hicimos de ese torneo, básicamente tratamos de ser muy pedagógicos para dar... ¿Se nos fue Johnny? ¿Johnny, me escuchas? Sí, parece que ha habido problemas con el internet de Johnny, porque como ustedes ven, él está en la playa. No, yo asumo que ya él está en la capital, pero no aquí en el estudio, como pudieron ver. Entonces, no sé si Johnny podrá estar otra vez allí. Me hacen señas que parece que la lluvia está afectando el satélite. No sé, pudiera ser. Pero, Javier, tienes razón con relación al desarrollo del fútbol playa. Recuerden que esto se está retomando ahora. Yo no quiero que se piense que estamos por dañar, sino más bien por sumar. Y por eso hemos traído estas imágenes, que muchas de ellas son cortesía del bendecido de Moca, que estuvo enviando imágenes de allá del torneo de Puerto Plata. Dígame, Javier. Hemos recuperado a Johnny, que se nos había quedado un poquito frisados. Nos estabas explicando, Johnny, que querías hacer un trabajo pedagógico, ¿no? En la emisión del torneo, ¿no? Sí, sí. Entendiendo, y disculpen ustedes el problema allí técnico, entendiendo lo que tú acabas de decir, la carencia que hay de conocer un poquito esta modalidad, quisimos hacerlo de esa manera en el aspecto informativo. Pero es una preocupación que debe embargar a los entrenadores, a los masificadores, y por supuesto a los propios deportistas, de conocer la disciplina que están, o la modalidad que están desempeñando. Conocer acerca de las reglas, conocer acerca de los aspectos técnicos. Por ejemplo, el fútbol de playa, básicamente necesita que el jugador aplique mucho la fuerza y la técnica al correr, así como el gesto técnico con la pelota, más que cualquier otro tipo de cosa. Que los arqueros, que los guardametas jueguen bien con los pies, porque se convierten en un quinto elemento para atacar cuando tienes la posesión de la pelota y obligas al rival a soltar siempre una marca. Detalles que seguramente los entrenadores tienen que tener esa curiosidad para poder llevar a cada uno de los deportistas. Y la federación en este caso, creo que lo que tiene que hacer, lo que viene haciendo, planificando para poner en marcha competiciones, torneos que permitan una plataforma donde los deportistas, los futbolistas, entrenadores y hasta los propios árbitros tengan donde plasmar y donde poder acumular horas de trabajo, experiencias que a la postre pueda esto repercutir a la hora de que vayan a nivel internacional a representar a nuestro país. Adelante, Luis Fernández. Y Johnny, añadiendole un poquito a lo que dices en cuanto al fútbol ya en general, también en fútbol sala, que también tuvimos una participación en Guatemala. Se necesita también una liga mater. No nos fue tan mal como esperábamos, pero ya sea fútbol playa, sala o cualquier otra disciplina de fútbol que se practique aquí en el país, se necesita para el desarrollo del mismo y tener buenos resultados en un futuro. Pero mi pregunta ya va en cuanto al torneo abierto. Ya esta fue la invitación al que se jugó en Puerto Plata, pero más o menos tienes el dato de cuánto va a durar el torneo en sí, el torneo abierto. Bueno, como decía al principio, la planificación habla de mayo hasta septiembre de 2022. Evidentemente, eso seguro va a terminar decidiéndose por la cantidad de clubes que participen a la hora de desarrollar el cronograma de competiciones. Entre más clubes participen, seguramente la contienda va a ser más extensa y va a haber más oportunidades de partidos para cada uno de los conjuntos y de los participantes. Bueno, es hora de terminar este primer bloque, pero antes no quiero que nos vayamos. Venga aquí, señor director, por favor. Porque Abelardo Camacho me está llamando la atención. Dice el bendecido que no hemos hablado de las reglas, que yo eso lo veo como que arrancamos a hablar de fútbol como que todo el mundo sabe. Si este fútbol playa es igual al fútbol 7, fútbol 11, fútbol de campo. Háblame de esa diferencia y ya con esto para terminar. Y él también pregunta que si en las reglas dice que se juegan tres tiempos, ¿por qué en ese torneo se jugaron dos tiempos nada más? Sí, evidentemente el fútbol de playa tiene sus particularidades. Tiene 17 reglas al igual que el fútbol de campo o el fútbol sala. No aplica la regla 11 que es... Se nos fue otra vez, Johnny. Adelante, Johnny. Dime, Salvia, ¿está ahí todavía? Sí, pero se nos ha quedado de nuevo frisado. Y lo que tú estás comentando es el gran hándicap, la gran crítica que ha tenido este torneo que se ha celebrado en Puerto Plata. De que se han hecho unas reglas muy particulares. Yo lo he estado hablando con algunos responsables de la federación, pero te están intentando dar unas explicaciones las cuales yo no comparto. Y entiendo que si se hace un torneo, si se organiza un torneo, si se quiere expansionar un torneo, en primer lugar lo que tienes que hacer es aplicar las reglas al 100%. Porque si no, es muy complicado el adaptarse a un fútbol internacional, el adaptarse a una normativa vigente. Y entonces nos pasa lo que nos pasa. Que cuando jugamos torneos internacionales estamos totalmente desubicados. Y nos pegan unas goleadas de escándalo, que lamentablemente luego deja la imagen, no solamente del fútbol playa de República Dominicana, como si fuéramos unos indígenas que no sabemos lo que es este deporte. Y sinceramente, el jugar con la imagen de un país, yo diría que eso es muy serio. Y se tienen que tomar las cosas por como son. Y si no se saben hacer, no hacerlo. También hay un gran inconveniente que ha habido en este torneo de fútbol playa que se ha celebrado en Puerto Plata. Fíjate que han llegado a nuestro país unos practicantes de fútbol sala que son profesionales de este deporte. Y que están intentando compartir experiencias con la Federación Dominicana de Fútbol. Hoy por hoy todavía llevan ya tiempo, no se han podido reunir para ver si pueden hacer un acercamiento. Ellos se promovieron para poder estar en este torneo de fútbol playa de Puerto Plata, lo cual yo entiendo que iba a ser muy interesante, porque al menos a los practicantes les podían haber dado ese chance de profesionalidad que se desconoce en República Dominicana. Lamentablemente no fue admitida su incorporación al torneo. Entiendo que se ha perdido una oportunidad importante. Y diría yo, desde aquí haría el llamado a la Federación Dominicana de Fútbol que extienda la mano a esos señores que pueden enseñarnos muchísimo de este deporte y que sin duda alguna le pueden dar un activo muy importante al fútbol playa en República Dominicana. Definitivamente, nos tenemos que ir a la pausa. No sé si pudo regresar Johnny, tenemos temas todavía con la Federación que si él pudiera estar ahí sería bueno como portavoz a ver si nos puede ayudar porque viene por ahí un torneo de CONCACAF interesantísimo, femenino para niñas de hasta 17 años. De eso vamos a hablar al regreso. Seguimos en esta alineación titular. Hay gente preguntando por Dilio Guerrero. Yo no puedo decir que el hombre se ha comprometido para matrimonio y por eso no está viniendo al programa. No lo puedo decir porque no estoy autorizado a hablar de la vida privada de Dilio. ¿Qué tú dices, Javier? Se ha enamorado. Se ha enamorado. Se nos ha casado. A mí me tiene en asco. Tengo deseoso de verlo para virtualmente darle un abrazo y las felicitaciones. Desde aquí, desde la alineación titular, a él le felicitamos y a la pobre esposa le damos muchos ánimos para que lo aguante. ¿Cómo así la pobre esposa? ¿Cómo así? Sí, porque Dilio, hombre, te lo dice uno que ha dormido con Dilio. Miren, yo no voy a decir nada. Dilio, fue Javier que habló de tu matrimonio. Yo dije que tú estabas en asuntos personales. Yo no entré en detalles porque no estoy autorizado a decir del anillo, de la boda y esas cosas. Vamos a hablar del deporte que amamos en este programa. Vamos a hablar del fútbol. Y todavía tenemos a Johnny Nieto con nosotros que se nos quedó con una pregunta en el tintero. Las reglas de este torneo de Semana Santa en Puerto Plata, torneo internacional, invitacional, con la gallera, el equipo del Bendecido de Moca, participando, el equipo de Puerto Plata. Háblame de esas reglas. Dice el Bendecido que lo estamos jugando a dos tiempos cuando el fútbol playa es de tres. ¿Es así? Háblame de esto, por favor, Johnny. Sí, en efecto, el fútbol de playa contempla tres tiempos de doce minutos. El equipo ganador en ese periodo se lleva tres puntos. Si hay empate al final de esos tres tiempos, entonces se juegan tres minutos adicionales y el que gana se lleva dos. ¿Se nos fue otra vez? Se nos ha quedado frisadito. Yo creo que el fútbol playa tiene un tapón. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. No entremos en más detalles. Terminamos con el fútbol playa en este programa. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema. Javier, tú tienes por ahí las noticias. También Peter, que está por aquí. Edwin Fernández, que está por allá, sobre el torneo que se va a llevar a cabo a final de esta semana. Inicia en nuestro país con la CONCACAF, el fútbol under 17, o sub-17, hasta 17 años. Femenino. Háblame de esto, Javier. ¿Qué noticias tenemos? Pues mira, las noticias desde que, bueno, todos estamos deseosos de que las chicas que están al frente de la selección que, bueno, la selección que tiene al frente, a veces hay la urbi, pues nos empieza a representar en este torneo en el cual hemos quedado enclavados en el grupo F. Y que a partir del domingo día 24, bueno, vamos a empezar nuestro caminar para ver si podemos clasificar dentro de los tres primeros. Entiendo de que sí, porque vamos, somos cuatro. Si no clasificamos, pues lo tenemos muy complejo para poder llegar a ese premio mundial, ¿no? Pero sin duda, bueno, todos ahí con un ánimo increíble. El día 24 nos vamos a enfrentar a Canadá, el día 26 a Jamaica, y el día 28, pues ante Bermudas, ¿no? La verdad es que es un grupo muy complejo, ¿no? Un grupo muy complicado, ¿no? Y que lo vamos a tener muy difícil, aunque tenemos todas las máximas esperanzas en estas princesas que nos van a llevar. O las vamos a intentar llevar en volandas. Esperemos, esperemos, fíjate tú, de que nos encontramos a día lunes, de que haga un esfuerzo máximo la Federación Dominicana de Fútbol, a través de los medios de comunicación publicitar, de que los partidos, que yo he dicho con anterioridad, se van a celebrar a partir de las 7 de la tarde en el Félix Sánchez, ¿no? Un marco, sin duda alguna, ideal, importante, pero que sin fanáticos es muy complejo y muy complicado el poder tirar proyectos tan importantes como este hacia adelante. Nuestras chicas nos necesitan, tenemos que estar allí, y vamos a saber el nivel futbolístico que en esa categoría de sub-17 tiene la selección nacional. Sí, Xavier, recordemos que este es un grupo complicado, el que nos tocó, sobre todo por el tema de Canadá y Jamaica, pero hay que recordar que la profe Bexayda viene haciendo un trabajo en conjunto con Benny Rubido, y parte de estas chicas de esta selección sub-17 pertenecieron a la sub-20, donde Benny le dio un poco de recorrido, un poco de fogueo a estas chicas, entonces se tiene una buena preparación y hay mucha esperanza, mucho optimismo de que se puede avanzar a esa siguiente ronda y por qué no dar alguna campanada de sorpresa, porque estas chicas están bien preparadas y han hecho un gran trabajo y solo nos resta ahora poner en acción a ver qué va a suceder. En el fútbol nada está escrito, a esta sub-17 le basta con una victoria ante Bermuda para clasificar a la próxima ronda, recordemos que clasifican tres por grupo, entonces nuestra selección también tuvo un amistoso hoy en Santa Fe, nos informaron que cayó 1-0 ante la selección de Haití, pero fue un partido muy parejo entre ambas selecciones. Edwin, tú que estás bien metido en ese mundo, cuéntame de por qué se habla solamente de Bermuda, porque el grupo tiene juego dominicana contra Canadá, Jamaica y Bermuda, ¿tú entiendes que las otras dos no se le pueden ganar o se espera que Bermuda sea la más débil? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el fútbol femenino todos sabemos que Canadá es potencia aquí en Coca-Caf y en el mundo también, porque ya en mayores están entre las 10 mejores del mundo y Canadá tiene un vasto recorrido ya en el fútbol femenino, mucha la diferencia también en cuanto al presupuesto, logística y todo. Es un rival de mucho nivel y en cuanto a Jamaica también en el Caribe es potencia, tanto masculino como femenino. Entonces Bermudas es el rival como quien más se acondiciona al nivel de nosotros y es al que consideramos que podemos darle pelea. No sé si es una victoria segura, aunque en el fútbol nada está escrito, pero muchas veces dicen, ah, tiene obligación de ganar. No sabemos porque no hemos visto a esta selección sub-17 jugar, entonces no podemos asegurar nada de cómo juega esta selección de la profe Betzay Daúl. Frank Camilo, tenemos de nuevo a Johnny Nieto con nosotros. Perfecto, Johnny Nieto. Dime entonces de estas competencias, me imagino que tú con la federación debes tener más información que nosotros. Son estos tres equipos, empezamos el fin de semana. Háblame un poco más de detalles mientras vamos a ver una vez más el arte que ya la federación tiene circulando en redes anunciando estos juegos. Bueno, el torneo se va a desarrollar de forma general del 23 de abril al 8 de mayo. Ya ustedes hablaban un poquito de los rivales y hay que darle a la derecha a lo que estaba diciendo nuestro compañero Edwin porque ya explicaba sobre el nivel competitivo que muestra Canadá y Jamaica. Es uno de los conjuntos del Caribe que, bueno, que tiene un potencial tanto en el masculino como en el femenino por encima del nuestro y es una piedra que hay que empezar a tratar de derribarla. ¿Qué tiene que procurar hacer la selección nacional? Bueno, tratar de salir lo mejor posible parada de los primeros dos encuentros y jugársela con Bermuda. Yo allí coincido con lo que dice Edwin. Creo que es lo más real sin renunciar nunca a los dos primeros partidos porque todo puede pasar dentro del rectángulo de juego. Y, bueno, un calendario que va de mayor a menor en el tema ranking. Por eso, con mayor razón, los primeros dos partidos hay que tratar de zafarlos, resolverlos de la mejor manera. Y, bueno, invitar a la audiencia, a la gente que se acerque al Félix Sánchez, que los partidos serán... El primero de Dominicana será el domingo 24 a las 7 de la noche. El segundo será el martes 26, en el mismo horario, Félix Sánchez, y cerrará dos días más tarde en el mismo horario, en el mismo lugar, 7 de la noche, frente al conjunto de Bermuda. El seleccionado nacional, pues, va a intentar avanzar a la siguiente ronda. El grupo no está fácil, está complicado, pero da esa posibilidad de que avanzan tres de los cuatro que están en la zona. Por ese torneo... Perdón, Javier. Por esos partidos que son todos en el Félix Sánchez, la Liga Dominicana de Fútbol adelantó el juego OIM-Pantoja-Pantoja-OIM para este miércoles. De eso vamos a hablar más adelante. Adelante, Javier. No, tú fíjate en una situación que se produce en este torneo, ¿no? Bueno, estamos hablando de que llegamos a un torneo en el cual nos estamos jugando de nuevo un premundial y un torneo en el cual tenemos las máximas esperanzas con estas chicas del sub-17, porque muchas han participado en la absoluta, muchas han participado en la sub-20, pero lamentablemente, lamentablemente, lo que han sido partidos internacionales los hemos tenido escasos, ¿no? Entonces, a nuestras chicas les exigimos, porque así somos, de que lleguen lo más alto posible, de que puedan pasar de ronda, que, bueno, que estemos dentro de los tres primeros. Damos por descontados de que Bermudas es nuestro rival a batir, pero lamentablemente, lamentablemente, estamos a años luz de una competición organizativa, ¿no? Estamos siempre queriendo demostrar lo que podríamos ser, pero con una realidad que no nos lleva absolutamente a nada. Es el momento de que, yo diría que, bueno, pasemos esta transición lo antes posible, pero que ya ha llegado el momento que desde la Federación Dominicana de Fútbol se arremanguen y empiecen a trabajar en un proyecto importante, interesante, no solamente del fútbol femenino, sino también del fútbol masculino. A mí hay una noticia que yo he visto por ahí, ¿no? De que no me ha gustado mucho, y me tiene un poco preocupante, ¿no? De que, lamentablemente, en ese último evento que hemos tenido ante Haití, resulta de que estamos hablando de que nuestra seleccionadora nacional es Bethsaida, que es la que ha hecho la convocatoria tal, 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 y resulta que Bethsaida no ha sido la que ha estado dirigiendo a nuestras chicas desde la banda. A mí alguien me tiene que explicar por qué la seleccionadora nacional no ha sido la que ha dirigido a las muchachas, y ha habido un seleccionador que ha sido el que ha actuado como director manager, ¿no? Esas cosas que pasan en el fútbol dominicano, que evidentemente en otra parte del mundo no podría suceder jamás. Digamos que perdimos de Haití ese amistoso por eso, si es así. Mientras tanto, gracias, Johnny Nieto, gracias. Te manda un saludo, Johnny Trujillo, tu tocayo, que está desde Nueva York, mirándonos el hombre de... Ahí va la bollita, mira la bollita. Johnny Trujillo, gracias, hermano, siempre con la sintonía. Y nosotros, entonces, aquí despedimos a Johnny Nieto. No sé si tiene algo más que decir para pasar al siguiente tema, del cual ya tenemos en el guión. Dime, Johnny Nieto. Bueno, agradecerle a ustedes nuevamente la oportunidad, y bueno, dejar claro, a ver si la señal me deja, que el fútbol playa se juega en tres tiempos, pero el reglamento permite que haya modificaciones en ciertas reglas. Pero el torneo nacional de clubes debería jugarse ya, o se debe jugar como debe ser. Esta fue una particularidad, porque la competencia era todo condensado en muy poco tiempo, y en beneficio de los atletas, pues, se decidió que se jugaran dos tiempos. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias, Johnny Nieto, muchas gracias. La realidad es que tengo que despedir a Johnny, porque ya él no estaba dando más tiempo del que le pedimos, pero además, para que Xavier se suelte, Xavier está como amarrado hoy, el terrorismo está condensado, él ha dicho solamente dos o tres cosas de todas las que ha querido decir. Xavier, amarrate esa lengua, mi hermano, cálmate. No, 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 pero mira, yo ojalá, ojalá llegue algún día de que lo único que salga por mi boca sean beneplácitos para el trabajo que se hace en el fútbol dominicano. Gracias a estas actuaciones que uno a veces tiene, hay a veces que te escuchan algo e intentan rectificar alguna cosita. Yo quiero aludir y quiero resaltar que lo hago siempre dentro de una crítica constructiva, pero bueno, lamentablemente hay cosas que se hacen que no se deben de hacer y cosas que son totalmente incoherentes, como lo que estaba comentando, de que no dirija nuestra seleccionadora nacional a nuestras chicas y alguien usurpe su sitio, y que son cosas que no he visto jamás. Pero a lo mejor algo le pasó a ella, digamos que... Sí, bueno, que había ido por Caramelo. Mientras tanto, Xavier, en nuestra edición anterior tú dijiste como primicia que el partido Cibao-La Vega, que fue suspendido, detenido, al momento que se daña una torre de las eléctricas allí en las luces de Cibao, en el minuto 71, tú fuiste quien dijiste que eso va el miércoles. Ya lo hizo oficial la Liga Dominicana de Fútbol y darle tú otra vez la información a la gente de por qué ese juego no se había podido reanudar y a partir de las 4 de la tarde de este miércoles ya lo tendremos otra vez en desarrollo. Bueno, pues no se pudo reanudar al día siguiente, como marca la norma, con un flequillo que te dice que si hay algo de fuerza mayor que lo impida, pues se tiene que buscar una fecha adecuada para el evento. Esa adecuación a la jornada fue debido a que los árbitros tenían torneos internacionales, el árbitro principal y el cuarto árbitro, y por eso a las 24 horas no se pudo disputar este evento. Pero sí, se ha trasladado al día miércoles, a las 4 de la tarde, donde Cibao y Atlético Vega Real van a dirimir a ver para quién quedan esos tres puntos. Recuerden que hay ventaja cibaeña, que de caso de concluir el encuentro, pues la uparía a lo más alto de la tabla clasificatoria compartiendo liderato con Jarabacoa Fútbol Club y eso sin duda alguna los hombres de la BACB2 no se lo van a poner fácil a los hombres de Jorge Alfonso, que van a tener que luchar esos 20 minutos como si se les fuera la vida, porque aunque quede mucho tiempo para que concluya la competición, de esta liga regular, los equipos quieren estar tranquilos y cumplir el objetivo lo antes posible para luego evidentemente ponerse en otros lares, darle más minutos a jugadores, etc. Porque como tampoco vale quedar primero, quedar último de esa liguilla, pues entiendo que los equipos se pueden reajustar un poquito. Sí, Xavier, y antes de pasar al otro tema hay que recordarle a nuestros seguidores que es la importancia que tiene este juego, porque si gana cibao o la vega revierte el resultado, podrían estar empatando al primer lugar de Jarabacoa y eso hace un poco más estrecha esta tabla de posiciones de la mitad hacia arriba y hace mayor interés de lo que estamos tratando de observar. Pero ahora tenemos que hablar de ese once ideal, amigo productor, porque el once ideal siempre trae esas controversias, no todo el mundo está satisfecho, no todo el mundo está contento con lo que se ve y allí en pantalla tenemos el once ideal de la jornada y quiero plantear esta pequeña polémica a Xavier, Edwin y Mr. Frank. Ahí van. Por ejemplo, tenemos en la portería a Pedraza de San Cristóbal y pregunto yo, o sea, porque dejó solamente su portería en cero, él merece estar allí de portero titular. Pero Xavier Botón, no le hable mal de eso a Xavier. Yo no sé, yo no sé cuántas paradas hizo, porque yo no pude ver el juego, no se pudo transmitir en ningún medio. Entonces pregunto, cuántas paradas hizo, cuántos disparos recibió o evitó gol, porque para mí Mario Marte hizo un gran partido en el Jarabacoa y evitó que Moca empatara o revertiera el marcador en ese encuentro. Xavier y Edwin. Bueno, yo le puedo dar mi punto de vista, ¿no? Yo evidentemente hay situaciones que comparto y situaciones que evidentemente no las puedo compartir y en eso pues te apoyo, porque yo no vi el partido y no puedo votar a alguien que no he visto cómo se desarrolló en el terreno de juego, ¿no? Bueno, tú fíjate que bueno, eso es un conclave de compañeros que intervenimos ahí y que cada uno postula, hay algunos que presentan un once ideal, hay otros que presentamos, por ejemplo en mi caso, los jugadores más destacados de los partidos. Yo suelo dar dos jugadores por equipo, entiendo de que, bueno, es mi criterio y a mí me lo respeta a la LDF y entonces, bueno, pues a veces también me quedo sorprendido con el once ideal, evidentemente porque, bueno, puedo compartir o no compartir, pero entiendo de que, bueno, somos un grupo de profesionales y de periodistas que cubrimos el fútbol de República Dominicana y deben de hacer un sumando, un sumando y supongo que sobre el que tenga más votos, pues por eso se debe elegir, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco, o sea, yo no voto por quien no veo y a veces hay equipos que los dejan blanco porque entiendo que la labor que se ha hecho en el terreno de juego es tan desastrosa que es incalificable. Ahí estoy de acuerdo con Xavier, o sea, ¿cómo votas por un jugador que no has visto jugar? Al menos que los que votaron por esos jugadores sí estuvieron en el campo de Vallaguana, que no hubo transmisión. Habrá que ver cuáles son los criterios de nuestros compañeros, pero cada quien tiene su opinión y siempre hay polémicas. Es como dijo, como dijiste tú, Peter, en la introducción al tema. Es un tema muy polémico este del once inicial porque muchos quieren, ah, faltó fulano, faltó preencejo y así son las cosas. Porque, Edwin, quisiera preguntarte brevemente a ti, ¿qué es más importante para ti si un portero dejó su arca en cero, su portería en cero o de repente fue influyente como el caso, que pongo el ejemplo de Mario Marte en este caso? No sabemos cuánto Pedraza tapó, cuántas paradas hizo para evitar que Delfine del Este marcara gol, pero si vimos cómo, por ejemplo, Mario Marte tuvo un desempeño bastante bueno que evitó de que Moca pudiera irse arriba en el marcador. Estoy de acuerdo contigo. O sea, todo dependerá de la actividad del portero porque, por ejemplo, nosotros no sabemos cuál fue la actividad o qué tanto peligro representó Delfine a Pedraza. O fue un partido donde Pedraza simplemente estuvo parado en el arco y no vio mucha acción. Estoy de acuerdo contigo de que Mario Marte sí merecía estar en el arco de este once ideal, pero lamentablemente se dieron las cosas así y este es el once, no lo podemos cambiar. Además es muy complicado el que tú veas en un once ideal de que hay tres jugadores de los dos equipos más malos que hay en la LDF. Y entonces, claro, si tú buscas ahí la calidad futbolística de un partido u otro y ves que curiosamente del Jarabacoa y de Tibau, pues son escasos los que están por ahí, pues uno evidentemente no está muy de acuerdo, pero bueno, es un conclave y como hay democracia, pues entiende que el que pone el dedo de la LDF, pues será por algo. Bueno, vámonos a la pausa. Tenemos que irnos a la pausa ahora, compañeros, para venir a hablar de ese partido del miércoles, el otro. Tenemos que hablar de, bueno, ya dijimos que se reanuda en el minuto 71 a las 4 de la tarde en Santiago, el de Cibao La Vega, que quedó en el momento ganaba Cibao 2-1 y que hay que terminar esos 19 minutos más los que agregue el árbitro, como nos dice Jorge Allen Bauer. Y hay que hablar entonces del otro partido adelantado por lo mismo de CONCACAF, Pantoja OIM, OIM Pantoja, creo que OIM está de local, al regreso de la pausa. O sea, que no se vaya nadie. Seguimos en esta alineación titular. Sí, Javier, estás por ahí, estamos en el aire ya y yo quiero que Javier, Edwin, que también está en el Zoom, Peter y yo podamos hablar ahora del tema del juego del miércoles. Es un juego que se adelanta, la LDF ha tenido que mover un partido para mitad de semana porque a final de semana, como ya dijimos, la CONCACAF estaba utilizando el estadio Félix Sánchez para las competencias de la U-17, de las damas, el torneo femenino U-17 o sub-17. Javier, Pantoja OIM, ¿qué puedes decirme de ese partido? Pues mira, un partido que sinceramente yo diría que ya no sé si va a ser una prueba de fuego para Pantoja, no va a ser una prueba de fuego, porque entiendo que esa prueba de fuego también debe depender mucho del estado económico de las entidades, porque los resultados a un gran club como Atlético Pantoja, pues no le están acompañando, a un proyecto que se está diluyendo como un azucarillo en el café, lo he dicho esta frase en repetidas ocasiones, pero es la santa verdad. Y que, bueno, visita, en este caso como local está OIM, ¿no?, y que visita un estadio que conoce, un terreno de juego que conoce, ¿no?, pero a un rival que se lo va a poder tener muy complicado, ¿no? OIM es un equipo que, bueno, en cualquier momento te puede caer en un lapsus de juego, pero que puede reaccionar y te puede complicar mucho la vida. O sea, a mí me preocupa el estado anímico de los hombres de David González, me preocupa muchísimo el estado anímico de esa fanaticada que está atravesando, yo diría, que uno de los momentos más complicados de su corta historia, ¿no?, y que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Y yo diría que la entidad se tiene que analizar, se tiene que interiorizar todo lo mal que han hecho hasta este momento para que la situación de un club grande como es Atlético Pantoja, dentro del juego profesional, esté en el momento que se encuentra ahora, ¿no? Un equipo grande no puede tener boca grande y bolsillo pequeño, ¿no? Tienes que equilibrar un poquito el proyecto que tú vendes, la ilusión que tú vendes, y luego respaldarlo con incorporaciones interesantes y no con incorporaciones que están rodeadas de la palabra humo, ¿no?, intentando aludir unas cualidades en gente que traes que evidentemente están muy lejos de la realidad, ¿no? Entiendo de que va a ser un partido muy complicado, que va a ser un partido muy complejo, y de que OIM se va a llevar la victoria. No sé si ampliamente, pero se va a llevar la victoria, y Atlético Pantoja, bueno, va a estar ahí compartiendo el chance con Atlético Simplista. Javier, yo sí creo que este partido es un partido crítico, es un partido urgente para Pantoja, porque fíjate algo, Pantoja es local. Que es el que está de local, ¿eh? Sí, es el que está de local en esta vez, y necesita sumar de a tres, no un empate. Necesita sumar de a tres, ¿por qué? Porque los de arriba siguen sumando, se está alejando mucho, San Cristóbal, a pesar de ser un equipo irregular, está allí cerca a tres puntos, y cualquier cosa puede pasar. Entonces, el profe David González entiendo que debe tener mucha preocupación y mucho foco en este partido para buscar ganarlo, porque recordemos que luego de este partido, Pantoja no va a regresar al Olímpico hasta junio, si mal no recuerdo, entonces va a tener muchos juegos de visitante, y eso va a ser, le puede pasar factura, Edwin, ¿cómo lo ves tú? Creo que David González está jugando el puesto en este partido. ¿Cómo? Viendo el resultado, claro, se está jugando el puesto, porque, como dijo Xavier, Pantoja es un equipo grande, entonces puede que la historia se le repita, pero esta vez es Pantoja al profe David González, porque vimos a David González en una crisis similar, pero fue en Club Atlético San Cristóbal, cuando él fue técnico en la apertura 2019, que dejó el equipo en penúltimo lugar, y después no siguió en el torneo clausura, porque tuvo que tomar el puesto de seleccionador nacional de la selección dominicana, entonces David González se está jugando su puesto, y es por eso que digo, si no gana, para mí debería irse, debería irse, o los que deben estar nerviosos son los directivos de Pantoja, porque estar tan alejados de la zona de clasificación, o sea, seguir dando la oportunidad a un entrenador que no puede hacer que su equipo levante cabeza, no puede motivar a sus jugadores para que las cosas mejoren, porque entendemos que Pantoja no es ese super equipo que hemos visto en años anteriores que ha tenido el equipo de Pantoja, pero tiene jugadores buenos para por lo menos luchar en la clasificación, no para estar sufriendo de la manera en que está sufriendo últimamente. Y me acabas de acordar, cuando él salió de San Cristóbal, ¿tú recuerdas quién fue que lo sustituyó? Pelé. Uno que está sin trabajo ahora, Wilkinson Pierre. No ha dicho nada, aquí el terrorista es Javier. Ay, ay, ay. No, pero además ten en cuenta una cosa, de que Edwin está exigiendo o pidiendo la división de David González, pero también yo lo dije. No, 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 pidiendo no, pidiendo no. Simplemente fue una opinión. O diciendo, no, no, si además yo lo que digo, lo que quería resaltar es lo que dije en el programa anterior, no, no, yo sí que pido de que Ramsés Santana es el máximo responsable de esta situación que tiene Atlético Pantoja. Él es el que ha llevado al club a estas situaciones. Él es el responsable de los jugadores que se han ido sumando a este proyecto. Los técnicos, Matías Mahmoud, en este caso David González, lo único que han hecho ha sido Ilvaná, lo que le han dado desde la parte directiva de la dirección técnica de Atlético Pantoja. O sea, en español, Javier, tú estás diciendo que la culpa no es de David González, tú estás diciendo que la culpa no es de González, eso es lo que tú estás diciendo, que la culpa es de Ramsés. Correcto, sí, sí. Sí, bueno, la cuota, Javier, un periodista. Además, no se puede hacer un proyecto, son dos proyectos que han fracasado, el del año pasado que afrontó Matías Mahmoud y el de este año que ha afrontado David González. ¿Cuál es el punto común de ambos proyectos, Ramsey Santana? Está claro. Javier, en eso te doy la razón porque tienes tu cuota de razón. ¿En qué sentido, Mr. Frank? Que también el director deportivo es encargado de traerse estos jugadores y no es posible, por ejemplo, Dan Ignat, este rumano que vendieron con mucha bulla, que viene del primer rumano a la LDF, y ya lo criticábamos aquí de su irregularidad en su participación y hemos visto que de cinco jornadas solo ha participado, digamos que dos y media. Entonces, se traen ahora un Emilio Rentería, un jugador de 37 años que quizás ya está en su ocaso de su carrera y difícilmente puede aportar mucho más a este equipo de Pantosa. Entonces, hay que analizar no solamente al técnico también, sino al director deportivo que al final también toma decisiones, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir el próximo viernes a las dos con el resultado de ese encuentro, los análisis, porque aquí el tiempo se terminó. Ya vieron ustedes que pusieron la tabla de posiciones. Pónganmelo otra vez, señor director. Ahí está con Jarabacoa dominando con 11 puntos, Boca en segundo con 10. Zibao y La Vega, si las cosas se mantienen como están, Zibao tendría tres puntos y empataría en primer lugar. Si no La Vega, si empatan, serían nueve puntos para cada uno, seguirían en tercer lugar. Y si gana La Vega, es que se va a primer lugar. Eso se va a saber el miércoles después de las cuatro de la tarde. Le siguen OYEME. Y como decía mi querido Peter, Pantoja está con San Cristóbal ya con la misma cantidad de puntos y eso debe ser preocupante. Edwin Fernández, ¿dónde te conseguimos además de alineación titular? Pueden conseguir en saque iniciales redes, en todas nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube. Y a usted, querido Xavier Cadalso. Pues en mis redes sociales, evidentemente, estoy en todas, ¿no? Luego en la voz radio de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., con la última hora de todo lo que sucede en el fútbol dominicano. Y cómo no, aquí en alineación titular. Lunes y viernes, a las dos de la tarde. San C. Santana te quiere ver. Ahí está Peter Nuñez, ¿dónde lo conseguimos? En Twitter como arroba Capitán Peter 10, los sábados en Mister Deportes Radio de 11 a 1, los martes y miércoles junto a Xavier Cadalso en la voz radio y lunes y viernes aquí en alineación titular. ¿Dónde el que esté informado, cómo es que tú dices acá? Fanático informado es fanático que se respete y fanático que se respeta sintoniza alineación titular. Y con esa frase nos vamos. Gracias, Edwin. Gracias a Johnny Nieto, nuestro invitado. Gracias, Xavier Cadalso. Gracias, Peter. Y a los muchachos aquí que hicieron posible este programa. Como siempre decimos al finalizar. Decimos y esperamos. ¡Que Dios les bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!